Saludos mi gente de las redes sociales, mi nombre es Luis Valle, el dueño y propietario de lo que es L.U.V.E.R.S. Studio, también contamos con nuestra página oficial de Team Barber Prestige en Instagram, recuerda seguirnos también como L.U.V.E.R.S. Studio en Instagram, también recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita de las notificaciones, en el tema de hoy les vamos a hablar un poquito de la importancia de tener un barbero en YouTube, número uno le voy a hablar a mis clientes, para mis clientes porque es bueno tener aparte de varias verdades, contenidos que hay en las redes sociales, también podemos utilizar lo que es YouTube, YouTube es una plataforma que nos va a ayudar a nosotros para tener una idea mucho más amplia de un estilo, de un recorte que queremos, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a coger un video que a ustedes les guste de un corte o de un estilo y miren como va esto, me lo van a enviar por Whatsapp, en el Whatsapp ustedes me van a enviar un link y en ese link yo lo puedo abrir y así básicamente tenemos una idea mucho más amplia de lo que queremos que nosotros, ¿verdad? recibir el mensaje correctamente de un estilo, eso nos va a agilizar el tiempo, ¿por qué el tiempo? Porque cada uno de nosotros, de nuestros clientes tienen un tiempo, ¿verdad? exclusivo y le queremos brindar la mejor calidad, a veces nuestro cliente no nos llega con la idea concreta, pero hoy en día hay un sinnúmero de YouTubers que hacen unos trabajos súper espectaculares, que son grandes influencers, ¿ok? ya ustedes saben, dirigiéndome al público mío para mis clientes, que es una buena herramienta, tráiganme los canales de YouTube que están visitando y de esta manera yo puedo visualizar mucho mejor el corte a la manera de disfrutar, este es uno de mis consejitos del día, ¿ok? Recuerda que suscríbete a mi canal y dale a las notificaciones para siempre estar subiendo contenido, para los balberos, ¿por qué para los balberos? Porque ahora mismo estamos en una tendencia viralizada, viralizada en el sentido que buscamos miles de seminaristas y todos te hablan de las redes sociales, ¿por qué tú entiendes que todos te hablan de las redes sociales? Porque es mucho más sencillo para ellos, en el momento de promoverse o de hacer un evento, capturar ese momento es bien importante, ¿cómo lo capturamos? Sencillamente por las plataformas de las redes sociales, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube, entre otras, muchas más aplicaciones que hay de los vínculos sociales. ¿Pero por qué le estoy hablando de esto? Porque hoy en día existe un montón de compañías que están mirando canales de YouTube y las redes sociales en general como Instagram. Se están visualizando lo que son los seguidores en el contenido que ustedes estén ejecutando y también la, ¿cómo le explico? En la constancia que ustedes están subiendo en YouTube es muy importante porque de esta manera tú tienes una plataforma y tienes una comunidad. Al tú tener una comunidad tú le puedes presentar a cualquier producto o a cualquier compañía que hay gente en tu canal. Y no tan solo que hay gente en tu canal, sino que estás creando un contenido. Al tú crear ese contenido, les voy a explicar más adelante lo que es el contenido. Si han visto mis dos pasadas entrevistas, he cambiado un poquito el sistema, como por ejemplo, antes cuando tú subías un video a YouTube, era como que, how you doing a fake, o como yo hago un fake, que tú le ponías la cámara bien cerquita y empezabas a borrar ese paso a paso. Ahora mismo el algoritmo ha cambiado, ahora es más estilo, más película. ¿Por qué? Porque otras compañías se han metido en el mercado viendo la visión y marcando una humanización de la marca. No el balbero, sino en vez de poner un anuncio de un producto, sino vamos a humanizar con uno de los balberos o profesionales que tengan la oportunidad de poder ejecutar el trabajo que estamos haciendo, pero un poquito más creativo. Para hacerlo más sencillo, un inboxing. ¿Cuántos balberos? Díganme aquí en los comentarios y enríquenme todos los balberos que conocen que hacen inboxing, porque a mí me gusta verlos, es bien divertido. O sea, esa adrenalina que cuando, por ejemplo, ahora mismo que está la tendencia del white detail inalámbrico, que me imagino que va a ser excelente, que próximamente voy a subir un contenido de esa máquina que es inalámbrica, y es bien interesante para nosotros los balberos porque nos gusta, nos gusta ver esa máquina, nos gusta decir, mira, esto es lo que viene nuevo. Y como nos enteramos hoy en día, a través de los vínculos sociales, como las páginas oficiales, que esa es la importancia que yo le quiero dar. Ustedes tienen que seguir esas páginas oficiales. ¿Por qué? Porque ya el que es influencer en esta parte de la evolución de las redes, pues ya esa persona está en mira a otros proyectos. ¿Qué sucede? Que ustedes tienen que interactuar en la parte de abajo, ¿verdad? Hacen su comunicado y ahí eventualmente esa es la comunidad. Y ustedes le van a empezar a comunicar si el influencer no le puede tener la oportunidad de contestarle a ustedes. No se preocupen, hablen entre la misma comunidad porque de esta manera ustedes pueden aprender mucho más que tal vez, ¿verdad? El influencer que está haciendo unos productos, que es lo que le está llevando a ustedes al mercado porque le está cumpliendo con la compañía, ¿verdad? Que ese es su gol, ese es su gol. Ahora mismo es un poquito difícil interactuar con todo el mundo a través del vínculo social porque son muchas plataformas y es mucha la promoción que se está ejecutando. Esa es la segunda, ¿verdad? Primero les dije para mis clientes y luego les dije ahora para los balberos. ¿Cuál es la importancia de tener un balbero en YouTube? Yo lo que quiero es que se suscriba a mi canal. Básicamente ya estamos a punto de llegar a los 5.000 suscriptores. ¿Ok? Esa es mi mira. Voy a estar subiendo contenido semanalmente. Y si pueden comentar en los últimos videos que he hecho y aquí abajo de este video en YouTube te me vas a suscribir y vas a dar tu comentario qué podemos hablar próximamente o si les gustaría lo que es un video tutorial paso a paso de cualquier servicio que podemos brindarle. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Luis Valle. Soy dueño y propietario de LV Hair Studio. Síguenos en Instagram como TimBarberPrestige. Y en Instagram también que es LV Hair Studio. Barber love.